Bueno, hola y bienvenidos a Iwanai de Rookimin, parte 3, donde vamos a hacer todo el extra del juego. ¿Qué hice? Bueno, pusimos el juego en difícil. Por cierto, me voy a sacar el color este choto que tengo. ¿Cómo se saca? Bueno, ahí está. Me voy a poner el kit normal. Ah, hay que ponerlo en difícil, pero voy a buscar un ítem. Así que es lo que vamos a hacer, el siguiente. En el stage 2, ¿se recuerdan? Vamos a ir al stage 2, vamos a pasarlo rápido. Y me olvido de esa trampa. Bueno, y de esa también. Bueno, a ver. Tranquilo, estamos en difícil y no hay saves. Así que vamos con cuidado y listo. Ok. Es re difícil controlar esto, pobolo. Ahí está. Ok. Apareció algo raro ahí, ¿no? No había visto ese ratón antes. Bueno, no importa. Vámonos. Vamos a activarlo. Bien. Bien. Y ahora, llegamos a esa sala que dije que había. Que, bueno. Es una sala así de ir pasando. Pero... Creo que es bastante fácil una vez que tenés esto. Si lo juegas es difícil, claramente te lo tenés que pasar sin el turbo, pero... Con el turbo podemos pasar por abajo directamente. Así que, bueno. No importa mucho esto. Una vez me lo pasé... Cuando intenté grabarlo en difícil... No sé si lo había dicho. Que intenté grabar en difícil el juego. Y no salió muy bien, que digamos. Uy, la puta madre. Buah. Saben que demuestro cuando paso esto, porque si no me tardan un siglo. Creo que es difícil la parte final igual. Bueno. Estoy acá de vuelta. Creo que... Vamos a pasar por abajo así y listo. Sí. Creo que es más fácil. Ok. Acá hacemos así. Y ahora... Tiki, 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 tiki. Y nos soltamos. Perfecto. Era fácil. Pero... Sufí la calle. Bueno. Lo seguimos el ítem. Y ahora... Con F1, ¿no? Era? Sí. Podemos volver. Perfecto. Ok. Ya tenemos todos los ítems. Ese que nos daba. Big Bill Bullet. O sea... Otra arma de cerveza. Diferente a la que teníamos. Voy a poner el jugo en medium ya. Y ahora lo que hay que hacer es algo interesante. Muy raro, la verdad. Vamos a hacer todos los jefes dorados. Y para sacar los dorados... La mayoría... Hay que hacer esto. Miren. A ver si sale rápido. Hay que venir acá. Y tirar esto. Y va a salir dorado alguna vez. El... El pickle este. Ahí está. ¿Lo vieron el dorado? Bueno. Hay que hacer que los jefes se coman ese coso dorado. Y es lo único que hay que hacer. No hay que pasarlos al jefe. Solo hay que darles eso y listo. Es rarísimo. Así que bueno. Voy a mostrar cuando logro dárselos a los jefes. Porque es muy random. Es como una posibilidad rarísima de que salga. Así que... Los veo. Ahí está. ¿Lo escucharon que dijo Umai? Que significa qué rico en japonés. Bueno. Una vez que te dice Umai... Si venís acá... ¿Ves? Se puso un dorado el jefe. Eso hay que hacer. Es rarísimo. Yo no lo descubrí claramente. Pero bueno. Vamos a hacer algo con el resto de los jefes. Así que los veo cuando se los doy a estos. Ahí salió un dorado. No me la puedo creer que no le dio. No me la puedo creer. Dorado. Lo escucharon. Ah. Ah. Hijo de puta. Bien. Bueno. Siguiente. Fake Moon. Este es el único que es diferente. Porque hay que... Hacer esto en S. Así que bueno. No me va a salir a la primera. Así que muestro donde me salga con S. Que es bastante complicado. Igual. Hay que hacer una especie de truco. Al final. Porque... ¿Vieron que en Touhou como que ganas puntos cuando te pasas una bala cerca? Acá es lo mismo. Entonces en el jefe podés hacer... No pegarle tiros. Y ganar puntos así fácil. Pero bueno. Ya lo verán. Muestro cuando me saco ese. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver... Por cierto, al jefe no hay que pasárselo nada más, hay que farmearlo. Ya lo había dicho antes, pero bueno, lo vuelvo a aclarar. Pero este ataque que va a tirar ahora hay que farmearlo. Hay que estar así, un buen gatito aparte. Hasta que el contador de la derecha de abajo, viste, vieron que va subiendo. Al menos hasta que ese contador llegue a 1000, al menos. Porque recién... O sea, hace un ratito lo hice y me cagaron y me saqué AAA. Así que bueno, voy a tener más cuidado esta vez y voy a farmear un poco más. Ah, dos ráfagas más, tal vez, ¿no? Este ataque es facilísimo igual de farmear, así que bueno. No hay mucho drama con eso, pero bueno. Es molesto. Ok. Vamos a empezar a pegarle. Pero todavía no. Ahora sí. Caminos. Aquí. Gracias por ver el video. Bien, bien, seguro. No, mirá el high score. Me fui a la concha de la lora, me parece. Pero bueno, me saqué ese seguro. Ay, Dios. Es la única forma. Es farmear ese ataque. O sea, pasarse todo de una y farmear ese ataque. Y listo. Ni siquiera sé si hay que pasarse todo de una. Quizás farmeando el jefe nada más se pueda. Pero bueno. Creo que no, porque si moriste descuentan puntos. Pero no sé. Bueno, ese. Perfecto. Entonces ya está en dorado. Los veo en Suzuko, que hay una técnica. Y tengo que ir en el stage. Ah, está acá al lado igual Suzuko. O sea, no los veo en una mierda. Está acá al lado. Pues Suzuko, si me meto en el portal que está allá, me pone en el jefe. Pero acá yo puedo tirar esto y en algún momento le va a dar. Así que bueno, hora de farmear. ¿Se lo dio? No, qué alto que tuve igual, eh. Bueno. Perfecto. F1, a ver. ¿Cómo vamos? Ya tenemos estos cuatro, ¿ven? Bueno, vamos a seguir con los otros. ¿Qué pasó? Perfecto. Bueno, si hicimos este lado, sí. Falta este lado. Así que bueno, hora de farmear el UFO. ¡Ahí está! Para eso lo tengo que aguantar. Pase, vení para abajo, vení para abajo. ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah, bien! Bueno, siguiente. ¡Oh, Kimi! Ah, nos vienen acá, bueno. Se lo dio. Se escuchó. Bien. Falta entonces... Poch. Y después Dark es el del ending que, bueno. Lo vamos a hacer después. Así que bueno, hagamos Pocho. ¡Ahí está! Al fin, boludo. De una vez por todas. Ya tenemos todo oro. Pero falta... Hacer este jefe. El del ending. Así que bueno. Cuando lo paso, lo muestro. Todo lo suelo. Son. Lo suelo. Gracias por ver el video. 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 ¡Oh! No sabía que esto pasaba. Bueno... Eh... Hay que tener poder. Bien. Y ahora tira 400 balas, ¿no? Y me guarda un poder para el final. ¿Hay que subir o algo? ¿Matarse? ¿Con la espina quizás? Bueno, a ver... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Efe... Bueno, igual pasé. Usé dos poderes, pero bueno. No necesito tres, Iván. Al final no hay que usar nada. Bueno... Creo que hay que tocar a Suzuko antes de que tire la bala. Vale. Dale. Por favor. ¿Qué parte de mierda que es esta, chavón? Todo es porque hay plataformas. Al pedo, porque estoy en el jefe todo el tiempo abajo. ¿Para qué mierda voy a querer subir en algún momento? Al pedo hay plataformas. Para molestar en esta fase nada más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, entonces. Pela, básicamente. Ya fue. Ending. ¡Truel ending! Era tocarla al final. Desde cuando el Kid tiene pelo naranja, ¿no? Desde cuando es pelirrojo el Kid. ¿El robot Lego? Antes estaba el Broccoli. ¿Nos van a mostrar todos los jefes? No, no sé. O sea, no entiendo nada. Me pusieron letras ahora. De los créditos. ¿Me puedo mover? No. Bueno. Perfecto. Ganamos en serio ahora. Lindo juego, la verdad. El jefe este extra me dio un poco de problemas. Principalmente por el final. Creo que tenía que jugármela más. Porque yo no quería tocar las balas. Pero las balas tienen una hitbox que es más chiquita que la mierda. Entonces... Daba lo mismo. Me podría haber acercado más a las balas. Seguramente. Uy, Suzuko. Al final no había que matar a Suzuko, boludo. O sea, yo la asesiné al principio. Por eso me tuve que suicidar con la espina. Que forro igual. ¿Cómo vas a suponer que tenés que tocar? A la primera, ¿no? A la segunda, puede ser. A la segunda, claramente. Bueno. Fin. The end. Pero no, fin dice en español. No sé por qué a veces ponen fin. Fin, además de en español, es fin en otro. Es lo mismo, ¿no? No sé. Made the happiness we be with you. Bueno. Ay, no saqué foto nunca. Bueno, después saco foto a un video. De una grabación saco la foto. Porque no sé de dónde carajo sacarla. Bueno. Ganamos el joy. Para. Antes de saludar. Porque hice el saludo, pero me di cuenta de que había algo acá. Así que, miren. You are perfect, guy. Good for you. Buenísimo. Y acá está el ending. Este portal te lleva al ending. Así que acá puedo sacar la foto. Acá lo voy a dejar. Chic. Ahí está. Perfecto. Ah, entonces ahora sí. Voy a saludar en serio. Supongo que hice un corte, así que no saludé con un pelotudo antes. Pero bueno. Nos vemos en la próxima. Que no sé qué juego es. Me podría fijar ahora. A ver si ya me fijo rápido. Se está abriendo y tome. Paren. A ver, a ver, a ver. Después de Rookimin. Y viene The Battles. Uh, ese juego va a tardar en ese juego. Es largo. Bueno. The Battles está bueno igual. Así que va a estar bueno. Nos vemos en la próxima. Adiós.